¡Aleluya! ¡Que así sea, amados! Damos gracias al Señor por este bendito amor. Saludamos a la distancia también a través de Radio Creación 106.3 a todos nuestros hermanos que están oyendo a la distancia, ¿cierto? la palabra y con la expectativa de que el Señor cumpla su propósito a través de estas ondas radiales y también a través de la página www.auto.cl también se está transmitiendo. Así que Dios nos bendiga. No somos todos nosotros, sino hay mucho pueblo que también está atento a esta voz maravillosa. Bien, pues, vamos a pasar entonces a oír la palabra del Señor. El Señor bendiga a nuestro Pastor Medardo, que será el primer expositor, el primero en servirnos, ¿cierto?, en estar al servicio de la administración de la palabra a su iglesia. Amén. Que Dios les bendiga. Paz. Paz del Señor, amados. Damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos, no tan solo como lo que decía acá recién el hermano Hernán, nosotros aquí que físicamente estamos, sino que también aquellos que a través de estas distintas plataformas están también congregados, oyendo. y, bueno, se olvidaron de mencionar a este ministerio de Maranata Cristo viene, con el hermano Marcos Vega, que también de Santiago viene, y no tan solo transmite en vivo, sino que también queda todo grabado, guardado, ¿sí? Así que, ayer, ayer cuando él estaba, digamos, transmitiendo por este medio, habían ¿cuántos? Como más de 20.000. Entonces, si podemos ver eso, significa que son muchos más. Así que, es lo que uno hace cuando hace radio también, uno está a la expectativa de saber que de aquellos que uno piensa que están, es el doble a veces o tres veces más de los que llaman, se comunican. Así que, tenemos todos estos medios y el pastor Miguel Palma también está transmitiendo por Facebook, ¿ves? Así que, otra plataforma más. Así que, damos gracias al Señor por todo esto. Así que, un saludo a todos los que están por estos medios. Esperamos en el Señor ser de bendición, en este esfuerzo que han hecho nuestros hermanos por reunirnos. Porque, de tiempo en tiempo, poder tener un seminario, estar a los pies de la palabra, que nos hace bien. Bien, voy a tomarme el tiempo aquí para compartir. Les cito las escrituras en Lucas, porque me llamó mucho la atención lo que escuchábamos ayer cuando el obispo Édito Espinosa nos citó las escrituras, y específicamente fue esta, la de Lucas 14, Lucas 14, en el versículo 34, pueden ver ustedes ahí, Lucas entonces, capítulo 14, verso 34, y dice esta versión 1960, damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así, Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír oiga. Y eso, oiga, me llamó bastante la atención, me confrontó en realidad. Y justo el seminario es ese que tenemos hoy día, confrontados por la palabra, no confrontados por el predicador, por la opinión, por pensamientos, ¿cierto?, sino por la palabra. Y esta palabra fue la que, ayer, al escucharla, cuando hablaba el obispo acerca de... ni para el muladar, dice, ni para el muladar. Él expresaba que era un lugar donde se bota la basura, y en realidad el muladar es un asunto mucho más feo que eso, es donde llega el desecho del hombre, el excremento. Como lo dice el salmo, que Dios levanta al pobre del polvo y alza al menesteroso del muladar. Y esto, ¿qué es lo que perdemos nosotros? Entonces, quiero llevarlos a Mateo ahora. Esa fue solamente la palabra que me llamó la atención a mí ayer. Y quiero invitarles a Mateo, capítulo 18, ahora. Verso 15, que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Estas son palabras del maestro, palabras del Señor Jesucristo. Luego sigue diciendo más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. De cierto os digo que todo lo que ateís en la tierra, mire lo que viene diciendo con respecto a esto mismo, porque traemos, cierto, un contexto de la palabra. De cierto os digo que todo lo que ateís en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desateís en la tierra, será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidierais, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por tanto, no, perdónese, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Observe bien, este verso dice que, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio. De acuerdo al contexto, aquí no se trata como la mayoría a veces dice, oye, estamos más de la promesa. Habemos más de dos, habemos más de tres. Y esa es más o menos la interpretación que le damos. Pero de acuerdo al contexto, aquí está diciendo, si tu hermano peca contra ti. Y está diciendo, hazle volver. El sentido es de perdonar. Reunirse en el nombre de Cristo, sabiendo que, como lo dijo el propio Pedro, cuando se reunió con Cornelio y los gentiles, le dijo que todos los profetas habían dicho que había perdón de pecado en su nombre. Había perdón de pecado en su nombre. Entonces, el concepto aquí, de acuerdo a lo que miramos, que la iglesia tiene sentido cuando se reúne con un fin en el nombre de Cristo, pero tiene un fin, un propósito, y tiene que ver mucho con el perdón. Esto es como cuando recordamos la cena. Cuando hacemos la cena y recordamos a nuestro Señor Jesucristo, el mismo dice, todas las veces que comieres esta man y bebieres esta copa, la muerte, la muerte de Cristo, anunciáis hasta que Él venga. La muerte. La muerte de Cristo es reconciliación. Como lo dice en el libro de Romano, en el capítulo 5, verso 10, dice que si siendo enemigos, o sea, para eso Cristo murió, siendo enemigos, nosotros fuimos reconciliados por medio de su muerte, también seremos salvos por su resurrección, por su vida. Entonces, si siendo nosotros enemigos fuimos reconciliados, cuánto más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es lo que dice la palabra. Pero la reconciliación se produce por medio de la muerte del Hijo. Todos nosotros cuando fuimos bautizados, fuimos bautizados a la semejanza de su muerte. No fuimos bautizados a la semejanza de ningún otro. Por eso que el apóstol Pablo dice claramente que él no fue el que fue sacrificado por nosotros. Por lo tanto, no puede la gente ser bautizado en el nombre de Pablo. Por eso que en otra parte dice que si nosotros pecamos voluntariamente, pisoteamos el nombre de Cristo. Tenemos por inmunda la sangre y afrentamos al Espíritu de gracia. Y ahí aparece el nombre otra vez. Entonces, reunirse en el nombre. Cuando la iglesia se reúne, si nos reunimos porque queremos venir a sentir emociones, sentimientos, porque hay gente, por ejemplo, piensa en el avivamiento de que aquí de pronto fuéramos tocados y empezáramos a hablar en lengua, una lengua que a veces no tiene ni sentido, sino transmite lo que tiene que transmitir. ¿Ya? En cierta ocasión, le contaba el día de ayer cuando veníamos de regreso, desde el otra, y le contaba al hermano Andrés, le dije que una vez una jovencita, estando en ese culto de avivamiento en los Estados Unidos, en esa iglesia que era criticada porque eran los pentecostales en ese tiempo, a ellos les reconocían como los Aleluya en Estados Unidos. Entonces, ella sale de la reunión esa en sí, pero porque va al baño, al servicio higiénico, y se encuentra, de paso, con una persona que viene ingresando, que este era un judío, pero un judío que se hizo pasar como cualquier otro gentil, y que venía al culto porque estaba investigando este movimiento de los Aleluya. Era escéptico, no creía, porque el mesiánico judío, rechazando a Jesús, al Cristo, que nosotros reconocemos, y venía en esa, cuando se encuentra con esta niña, y esta niña se detiene, y le habló en hebreo. La niña hablaba inglés, ella no era nada especial, no era ni la expositora, no era ni la encargada de ese lugar, solamente una niña de 16 años, se cruza con él, y le empieza a hablar en hebreos, y al hablarle en hebreo, le dijo su nombre, le dijo quién era, le dijo cuáles eran sus intenciones, le dijo lo que Dios quería para con él, y cómo Dios lo había traído allí, y el judío se convirtió a Cristo. La lengua tuvo sentido, no fue una manifestación carismática, para sentir algo, ni tampoco era la evidencia, de que estaba el espíritu allí, sino lo que estaba revelando. Lo importante, cumplió la función, de atraer a ese hombre, hacia la conversión, al perdón de sus pecados, porque le fue descubierto, quien era como Cristo, por ejemplo, a la mujer samaritana. Cristo dijo que era necesario, era menester, estar ahí, en ese pozo de Jacob, y para qué, para encontrarse con esta mujer samaritana, y se abrieron las puertas, hacia Samaria, en esa oportunidad. Cristo se adelantó, a colocar una semilla, para que después, cuando la iglesia entrase en avivamiento, llegasen también a Samaria, como en esa ocasión, se llegó a Samaria, con el avivamiento, pero Cristo ya había dejado una semilla, mucho antes, que el avivamiento llegara, a esa tierra de Samaria. Cumplió su función, así también nosotros, como iglesia, si nosotros mismos, no estamos reunidos aquí, para lo mejor, que a veces nosotros, lo mejor es porque, alabamos a Cristo, exaltamos su nombre, y eso es cierto, eso es lo que tenemos que hacer, pero, nos hemos reunido, en su nombre, pero para qué, cuál es el sentido, cuál es el propósito. Yo recuerdo, hay una doctrina, que tomándose de, el evangelio de Juan, en su capítulo 8, se toman de allí, esa frase, cuando Jesucristo dijo, vosotros, soy de vuestro padre, y él está diciendo eso, cuando de pronto, es interrumpido, y le dice, nosotros no somos, nacidos de fornicación, no sé cuánto, incluso los del otro, son los que más, deben haber escuchado, este tema, porque allá se da, entonces, ellos interpretan, y dicen, ve, en el principio, hubo una fornicación, hubo una fornicación, lo reconoce, los judíos, y lo reconoce también, Jesucristo, porque Jesucristo dice, vosotros, soy de vuestro padre, y lo interrumpen, nosotros no somos, nosotros no somos, nacidos de fornicación, y ellos, están diciendo, que tienen un solo padre, que es Dios, entonces, yo recuerdo, que haber leído un folleto, que me llamaba, me llamó mucho la atención, su interpretación, que en el principio, hubo una fornicación, de Eva, Eva tuvo una fornicación, entonces, por eso, que nacieron hijos, ¿ves? hijos, aparte de Adán, y ellos dijeron, nosotros, no somos de esa descendencia, no somos hijos de fornicación, y a mí me llamó mucho la atención, incluso hasta lo creí, en ese tiempo, lo creí, dije, ah, sí, interesante, nunca había escuchado algo, mejor que el fruto prohibido, la manzana, eso es, pero luego, el Espíritu Santo, me habló y me dijo, que me detuviera, que leyera un poco más, que buscara, que indagara, y seguí indagando, la escritura, y una de las cosas, que me dijo, mira, desde el principio, que dijo Jesucristo, en el verso 31, y él habla de, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seremos libres, incluso dicen, un padre tenemos que es Abraham, ellos dicen ser hijos de Abraham, y Jesucristo les dice, sé que sois hijos de Abraham, y el Espíritu me seguía insistiendo, me dice, ya, ¿de qué están hablando? ¿están hablando de Adán o de Abraham? De Abraham, entonces, ¿por qué tuviste que irte al principio al Edén? ¿por qué se van allá? Se está hablando de Abraham, ellos dicen ser hijos de Abraham, y cuando él le dice, vosotros sois de vuestro padre, y ellos dicen, no somos nacidos de fornicación, y entonces recordé, que Abraham había tenido una fornicación con Agar, y de Agar nacieron, hijos para esclavitud, ahí está Ismael, ustedes conocen la historia, la descendencia, entonces, él no estaba hablando de una fornicación de Eva, él estaba hablando de una fornicación de Abraham con Agar, entonces, por lo tanto, eso me quedó claro, al ver el contexto, así también, con esto, les doy el ejemplo, de que si nos vamos al contexto, de lo que se está hablando acá, que dice, por si tu hermano pecare contra ti, le está enseñando cuál es lo que tiene que hacer cuando tu hermano peca contra ti, la intención tuya debiera de ser, cuál hacerlo volver, ¿sí? hacerlo recapacitar, para que sea perdonado su pecado, ve y repréndele, dice, repréndele, que aquí no es un asunto de reprensión, solamente de una llamada de atención, para desligarlo, sino una llamada de atención, porque yo si reprendo a mi hijo, ¿con qué intención reprendo a mi hijo? Lo reprendo, porque se apartó del camino que yo le enseñé, y por lo tanto, viene una llamada de atención, pero donde él queda prendido, lo tomo y lo vuelvo al camino que yo le enseñé, es lo mismo, reprender al diablo, reprender las tinieblas, significa, tomarlo, y mandarlo al lugar que le corresponde, donde debe estar, entonces, usa la palabra, prender, de tomar, de coger, de ubicar, de atarlo, aquello, para lo cual yo fui, o yo enseñé a mi hijo, por eso le reprendo, entonces, repréndele, esto no significa una llamada de atención, pecador, y te voy a juzgar, y te voy a acusar con los demás, te vamos a condenar, te vamos a escumulgar, te vamos a sacar, te vamos a sacar de acá, y tú no vas a un cama, no, aquí dice, ve, repréndele, estando tú, y él solo, y si te oyere, mire, si te oyere significa, que estoy utilizando, todo lo posible, de las mismas escrituras, el propósito, el sentir que hay en Dios, para hacerlo volver, si te oyere, has ganado a tu hermano, cuál es, cuál es el propósito, entonces, de reprender a un hermano, que pecó contra mí, de hacerlo volver, de que recapacite, de que se revienta, de reconciliarme con él, es como en otra parte, dice la escritura, si cuando llevas tú, tu ofrenda al altar, y allí tú haces memoria, o recuerdas, que tu hermano, tiene algo contra ti, tu hermano, tiene algo contra ti, deja, dice la ofrenda, y que tiene que hacer, ir, cierto, primeramente, a reconciliarse, porque la ofrenda, que trae, es una ofrenda de paz, viene el hombre, a traer ofrenda de paz, delante de Dios, para reconciliarse con Dios, pero dice, reconcílate primero, con tu hermano, el sentido, Cristo siempre enseñó, sobre esta reconciliación, y la iglesia incluso, es, él tiene una obra reconciliadora, se acuerda, de segunda corintios, capítulo 5, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo, al mundo, no tomándole en cuenta, los hombres, sus pecados, y luego nos dio a nosotros, que, el ministerio, de la reconciliación, que tenemos que, reconciliar al mundo, con Dios, es como si Dios, rogase, por nosotros, por medio de nosotros, reconciliados con Dios, eso, entonces, es una obra reconciliadora, si tu hermano, peca contra ti, ahora, si no te oyere, que tengo que hacer, buscar, cierto, dos hermanos más, dos testigos, oye, no voy a buscar a dos, que justo le tengan mal, a ese hermano, voy a buscar específicamente, a dos que también, tengan algo contra él, no, porque no lo estamos trayendo a juicio, si no lo estamos haciendo, volver, que regrese, que retorne, si, porque esa es la obra, que nosotros hacemos, no, marginarlo, no con un celo, cierto, que tenemos nosotros los hombres, y empezar con ello, este, me traicionó, no, porque si la obra, se realizó en mí, quien me puede traicionar, si yo mismo, estoy aquí por gracia, pertenezco a una iglesia, por gracia, yo también, fui perdonado, todo esto, es una esencia, del perdón, a que vino Cristo, a juzgar, no, para que estaba, el cordero destinado, desde antes, la fundación del mundo, con que fin, si el cordero, siempre fue puesto, para el sacrificio, como terminó Cristo, en la cruz, cuáles fueron sus palabras, cuando él, sabe que le están haciendo, tremenda maldad, pero sin embargo, dice padre, perdónale, porque no sabe, lo que hacen, entonces nosotros, ahora que hemos entendido, y que tenemos, esa luz, esa luz, que estaba en Cristo, que esto no fue un asunto, solamente del hijo, nosotros sé, yo sé, estoy consciente, que he sido bautizado, a la semejanza, de su muerte, pero no porque Cristo, fue el que murió, no significa, que la voluntad del padre, no estaba, en esa obra, para esto, él había llegado, a esa hora, que le diré, padre, sálvame de esta hora, no, si para esa hora, había llegado, para dar su vida, por nosotros, y se produce, una tremenda contradicción, de pecadores, que los mismos pecadores, lo están matando, pero él está muriendo, por esos mismos pecadores, para eso, Cristo estaba muriendo, para perdonarlos, y ellos, ciegamente, ciegamente, enseguecidos, le dieron muerte, sin saber, que esa sangre, derramada, no la sangre, que le salpicó, al clavarle los clavos, sino esa sangre, que clamó, mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel, que es lo que pedía, justicia, pero que tipo de justicia, venganza, venganza, que es lo que decían, las almas, decapitadas, esas almas, que estaban ahí, en el altar de Dios, hasta cuando, no vengarás, si, piden venganza, pero se les dijo, que esperasen, porque iban a venir, otros mártires más, pero estos otros mártires, iban a ser como un Esteban, cuando Esteban, le dice, padre, no les tomes en cuenta, este pecado, dime que Cristo, no estaba con Esteban, si Esteban, lo único que sentía, era perdonar, le estaban, haciendo una tremenda injusticia, y él estaba perdonando, la obra de Cristo, se había traspasado, a ese hombre, Cristo estaba en Esteban, la obra del Espíritu, estaba en Esteban, ahora era un mártir, distinto, diferente, a los profetas, aserrados, decapitados, traspasados de espada, ahora vinieron estos otros, que no llegaron al altar de Dios, para pedir venganza, la sangre de Abel decía, hasta cuando no me vengarás, la sangre de Abel, pedía justicia, que fuera vengada a su muerte, la sangre clamaba, pero la sangre de Cristo, ¿por qué clama más? ¿por qué grita más? ¿por qué habla más fuerte, que la de Abel? porque pedía perdón, el otro pedía venganza, y la sangre de Cristo, pedía perdón, y nosotros hemos sido limpiados, por esa sangre, nosotros hemos sido, bendecidos, justificados, dice la Escritura, justificados, pues por la fe, tenemos paz, para con Dios, por medio, de nuestro Señor, Jesucristo, entonces la iglesia, ¿qué es lo que es? la iglesia es, una entidad, reconciliadora, que estamos, para perdonar, no nos hemos reunido, con otro propósito, si dos o tres, se reuniesen, en mi nombre, yo estoy ahí, en medio, ¿eh? por eso la cena, la cena, no es para hacer memoria, de lo que fuimos, no es para hacer memoria, de nuestros pecados antiguos, sino para hacer memoria, de Él, ¿sí? y luego la muerte de Cristo, anunciamos, y la muerte de Cristo, es reconciliación, nos hagan lo que nos hagan, nosotros no tenemos, otro sentido, más que de perdonar, ¿sí? calumnias, injusticias, lo que sea, robos, estafas, lo que nos hagan, una iglesia, cumple su función, cuando ésta, tiene esa disposición, de perdonar, y eso es lo que vemos aquí, ¿ves? mas si no te oyere, toma aún contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra, pero la intención, no es condenar, no es hallarlo culpable, para condenación, sino para hacerlo volver, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces ya el problema, no es de la iglesia, el problema no es del hermano, que tiene la disposición, de perdonar, sino de aquel, que no quiere reconocer, su falta, su pecado, porque no estamos aquí, con la intención, de decirle al mundo, cuan pecador es, sino para que reconozca, y sepa, que ahora hay perdón, de pecado, hay reconciliación, hay, para volverse, a Dios, y estar en paz, con Dios, porque ahora hay justicia, Dios hizo justicia, porque esta no es la justicia, de los hombres, sino la justicia, de Dios, como lo dice la escritura, que la justicia, de Dios, se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo, por la fe, vivirá, ¿sí? ¿sabe? Una de las palabras, que también, eh, me confrontó, en cierta oportunidad, fue cuando, leía romanos, y en el libro romano dice, habla sobre la osadía, del que quisiera morir, por el justo, otro dice, osar a morir por el bueno, porque de pronto, vale la pena, claro, ese hombre justo, lo quieren, le quieren dar muerte, lo quieren acusar, uno lo defiende, y uno lo puede defender, incluso, hasta la muerte, por un bueno, mayormente, o sea, yo exijo, que por quien me voy, a quemar las manos, que sea uno, uno bueno, una persona buena, un hombre justo, pero sin embargo, Dios mostró su amor, para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, él nos dijo, voy a morir por este, porque es justo, voy a morir por este otro, porque es bueno, murió por nosotros, que éramos pecadores, y nosotros exigimos, morir por alguien, por alguien bueno, por alguien justo, y él murió por pecadores, oiga, que tremendo, entonces, reunirse en su nombre, y olvidar este principio, y olvidar, lo que Cristo, hizo, que fue perdonar, porque Cristo no apareció, en el mejor momento, de la humanidad, Cristo apareció, en el momento, en que no había ninguno justo, ninguno bueno, que ninguno buscaba a Dios, cuando todos habían apartado a una, todos se hicieron inútiles, en ese momento apareció, cuando Dios salvó a la humanidad, en los días de Noé, al menos había, un justo, ¿sí? cuando Dios salvó a los de Sodoma y Gomorra, es porque este era justo, y cuando no había ninguno, entonces era para que Dios condenara, porque antes hizo salvación, por gusto, después otra vez salvó a una familia, por un justo, y ahora que no había ninguno, debió dejarnos morir, traer un terrible juicio, sin salvación, tal como siempre, se nos cita la palabra, buscar un hombre, dice, que se busque a ese justo, alguien que haga, cierto, que se coloque entre Dios, y el hombre, como lo hizo Moisés, en cierta oportunidad, cuando él, cuando Dios le dijo, apártate, y voy a destruir este pueblo, y contigo haré una nueva descendencia, y Moisés detuvo el juicio de Dios, pero luego con el tiempo, a través del profeta, Dios exige que alguien se ponga entre la humanidad y Dios, para detener el juicio, y no se encontraba ninguno, meditemos, en los días de David, cuando David, al mirar su propio pecado, su falta, al mirar su descendencia, al ver la historia, y la realidad, en lo que pasó con Saúl, Saúl, pecó, el primer rey de Israel, y fracasó, él viene a ser el segundo rey, y también peca, entonces él, meditando en él mismo, y en su descendencia, y estando afligido, en ese sentido, que no hay hombre justo, le habló la roca de Israel, dice, la roca de Israel, le habló, y que dijo la roca de Israel, habrá, como apuntando hacia el futuro, habrá un justo, que gobierne entre los hombres, es como queriendo decir, David, tranquilo, de tu propia descendencia, de la raíz de David, va a haber un día un justo, que gobierne entre los hombres, esa esperanza se fue perdiendo, y cuando Cristo vino, no había ninguno justo, ninguno bueno, no hubiera quien buscar a Dios, y él se puso, en la cruz, para recibir y detener ese juicio, el juicio cayó sobre él, en esa hora, cuando fue, abandonado, desamparado, muere, y se va, hacia el ave, el ave abrió sus puertas, y atrapó al hijo de Dios, luego resucita, de entre los muertos, y la justicia de Dios, ha venido, y se ha cumplido, y se nota en que, en que Esteban, cuando está siendo muerto, apedreado, él dice, veo los cielos abiertos, el día en que Cristo murió, no se abrieron los cielos, sino que se cerraron, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se cierran los cielos, la gente buena, y justa que pareciera, lo abandonan, queda en el abandono absoluto, y lo único que se abre, delante de él, es los abismos, el Hades se abre, para atraparlo, y lo atrapa la muerte, y Cristo muere, pero no muere, gritando, diciendo, veo los cielos abiertos, como un Esteban, pero luego, las puertas del Hades, no prevalecieron, contra esta roca, la roca bendita, en la cual está edificada, esta iglesia, y que esta iglesia, no debe ser insípida, pero si nos olvidamos, del perdón, nos olvidamos, de la reconciliación, si no sabemos, nosotros hacer, volver a nuestros hermanos, si nos peleamos, nos dividimos, entonces, no estamos cumpliendo, con esta, función, de por qué, nos hemos reunido, en su bendito nombre, nos cuesta, reunirnos, en su nombre, nos reunimos, en torno, a nuestros propios, nombres denominacionales, hemos sido, mucho más, leales, y fieles, a las cosas humanas, no hemos luchado, para impedir, que los estatutos, invadan la iglesia, hoy día, osan los hombres, con hacernos, pensar, que nuestra esperanza, está en una nueva constitución, como si la constitución, anterior, fuera mejor, o fuera peor, y fuera dada, por desechada, como algo, que no sirvió, para nada, y sin embargo, nosotros, no nacimos, según la constitución, de una nación, sino que nacimos, por este costado, herido, en la cruz del Calvario, del que dijo, padre, perdónale, porque no saben, lo que hacen, nos reconcilia, y esa sangre, grita delante de Dios, por nosotros, por justicia, declarándonos inocentes, sabiendo, que no éramos inocentes, porque hemos reconocido, que en realidad, llegamos un día, a ser la escoria, llegamos a ser, gente indigna, pero aquí estamos, nos ha permitido, levantar manos santas, sin ira, y contienda, nos ha permitido, estos labios, que antes hablaban engaño, hoy podemos, alabar su nombre, exaltar, su bendito nombre, reunidos aquí, gracias a esa sangre, y después, ignorarla, entré, por esas puertas, si esa puerta, fuera la puerta, de la salvación, entré por esa puerta, no para venir aquí, después, a olvidar, lo que la sangre, hizo por mí, quien soy yo, para juzgar al otro, si este se arrepiente, y se vuelve, hemos cubierto, multitud de pecados, hemos ganado, un hermano, hemos ganado, una descendencia, aleluya, porque esa es la obra, de la iglesia, no apuntar, con el dedo, recuerdo, aquella vez, que, en la precordillera, en la areucanía, me tocó ir, a visitar, una reservación, indígena, y yo tenía, que predicarles, a ellos, y yo dije, que les voy a decir, había, habían algunos, que poco entendían, el castellano, todavía, hablaban, en su idioma, nativo, porque, son una reserva, mapuche, y dije yo, ¿qué les hablaré? ¿qué les predicaré? estamos acostumbrados, a predicar aquí, en la ciudad, y qué voy a hablar allí, cómo les doy a entender, salimos, a un pueblo, a comprar, materiales de construcción, y mientras, cargábamos la camioneta, con, estas planchas de SIM, SIM en B, meto mis manos, para ayudar, y me corté, este dedo, me pinché, aquí, con la punta, de esa lata, y me sangró, de inmediato, y yo me aparté, tratando, de que se estancara, ese sangramiento, una vez, que fue así, fui a ayudar, otra vez, y el mismo dedo, pero por encima, otra herida, otra vez me herí, y me aparté, dije, pero, ¿cómo puedo ser tan torpe? Señor, si no soy tan torpe, entonces, tú me estás hablando, y me aparté, oré, y dije, Señor, ¿qué me quieres decir? Y el Espíritu me dice, ¿qué dedo te heriste? Entonces, le dije, el índice, ¿y qué haces tú, con ese dedo? Bueno, con este dedo, señalo, indico, sí, pero algo, algo negativo, con este dedo a punto a alguien, lo acuso, ese fue, lo acuso, sí, muy bien, me dijo, ¿y qué pasa con ese dedo acusador? Y le dije, está ensangrentado, predícale eso, dile, que el dedo acusador, está ensangrentado, que con la sangre de Cristo, se acabó la acusación, que ya no hay culpa, dile, que ya no son culpables, dile, que hay una sangre, que clama por ellos, y esa es la función, que nosotros, tenemos que cumplir, no nos hemos reunido aquí, para dividirnos con otros, para juzgar a otros, para culpar a otros, y si alguien fuera culpable, tenemos que agotar los medios, para hacerlo volver, no para hacerlo sentir culpable, sino para que se vuelvan, aquel que murió por nosotros, porque si no, nos reunimos en su nombre, para eso, para el perdón, para aclamar delante de Dios, no por venganza, yo recuerdo una vez, me quejé de alguien, me quejé de un hermano, ellos habían hablado mal de mí, y yo fui delante de Dios, y yo dije, señor, que se creen estos hermanos, hago lo mejor por ellos, y ellos se quejan, ellos murmuran, ellos hablan, y el Espíritu me dijo, mía es la venganza, yo pagaré, con tus ojos me dijo, verás la recompensa, de los impíos, sabe, le pregunté por varias semanas al hermano, como está, bien me decía, fueron pasando, hasta cuando se cumplieron, tres meses de esa oración, que hice, el hermano, me situó a su casa, y me contó su realidad, no estoy bien, me dijo, estoy vendiendo hasta mis cosas, estoy vendiendo mis mueblos, porque estoy mal, me puede, pastor ayudar, y le dije, hazme venir a tu esposa, y la esposa, vino, y le dije, ella, ella murmuró, ella habló estas cosas, y desde ese día, que el señor, ha estado, quitándotelo todo, lloraba el hombre, lloraba, y entonces, después me dice, pero pastor, bendígame, bendígame, cuando me pide eso, veo una visión, donde él tenía su embarcación, su bote, su herramienta, de trabajo, y esta se hundía, se hundía en el mar, entonces dije, no puedo bendecirte, a la semana siguiente, se le hundió, tal como había visto, y desde ese día, llorando delante de Dios, dije, Señor, nunca más me quejaré, de mis hermanos, no debí quejarme, debí haber intercedido, Dios nos ha dado, el poder del perdón, de decir, no les tomes en cuenta, su pecado, no porque sea el ministro, significa que contra el ministro, no se puede hablar, sino perdonar, siempre perdonar, él no respondió, con maldición, a los que le maldecían, ni se quiso vengar, con los que le golpeaban, si nos reunimos, nos reunimos en su nombre, para hacer la obra, reconciliadora, porque no estamos, en contra de nadie, y aunque estén, en contra de nosotros, algún día, veremos la aflicción, no tan solo, la aflicción de Cristo, sino esas aflicciones, las veremos en nosotros, porque falta todavía, ciertas aflicciones, en el cuerpo de Cristo, y los sufriremos nosotros, como lo dijo Pablo, si, a veces nos tomamos, de los versos, que bendicen al siervo de Dios, pelearán contra ti, pero no, y tomamos, y citamos las escrituras, y que tal, si hacemos una excepción, y decimos, Señor, yo sé que esta palabra, está en mi favor, pero Señor, si tú me has de bendecir, y a este, que habló mal de mí, Señor, este caminará, por el camino, de la maldición, prefiero a mi hermano, lo prefiero a él, lo que quieras darme, Señor, deténlo, pero vuélveme a mi hermano, que volvamos a ser uno, que lo recuperemos, que sea restaurado, si tenías pensado, Señor, de bendecir mi vida, materialmente, y después ver a mi hermano, perdido en la miseria, prefiero, Señor, que me quites eso material, pero que mi hermano, regrese, que mi hermano, vuelva, porque eso, es estar reunido, en su bendito nombre, si dos, o tres, no es para excusarnos, la poca asistencia, sino realmente, que cumplamos la función, si tu hermano, pecare contra ti, no tan solo siete veces, Cristo dice, setenta veces siete, que sea incansable, que nunca, que nunca, se canse tu corazón, con nadie, como la madre, que no se cansa, con su hijo, que aunque llega a la cárcel, allí está ella, otra vez, entre más conoce, la maldad de su hijo, más llora por él, y abriga la esperanza, que algún día, su hijo, se restaurará, nosotros tenemos, mayor amor, que esa madre, porque hay madre, a veces, que se olvidan, de sus hijos, pero el Señor, jamás se olvidará, de nosotros, y yo no nací, de nuevo, volviendo al viento, de mi madre, sino que volvimos, nacimos de nuevo, por agua, y por ese Espíritu Santo, de Dios, que ha puesto en nosotros, que Dios, bendiga a la iglesia, con esta, obra reconciliadora, que cumplamos, con la función, que nos reunamos, siempre más, para perdonar, cuando te reúnas, donde quieras, en el nombre de Cristo, no para hablar mal, de tus hermanos, sino para perdonarlos, para buscar la forma, como lo hacemos volver, como lo recuperamos, como puede éste, ser restaurado, la paz de Dios, sea con todos ustedes, que el bien, y las misericordias, te sigan, todos los días, de tu vida, paz de Dios hermano, gracias, gloria al Señor, si, cuantos dicen a su alma, alma mía, sé prosperada, en lo que has oído, amén, cuanto necesitamos, ser prosperado, en esta palabra, amén,